Música Hola, muy buenas, este es En la Cocina de Manuel Barrao, en la Comarca TV, Gastrobar Micellios, en Alcañiz. Estamos de Semana Santa, sabéis que es una semana grande en todo el Bajo Aragón, con el tema de los tambores, que tenemos mucha fama, pero por quien no nos conozca. Y vamos a hacer unas torrijas, un postre muy de Semana Santa, pero vamos a dar un toque un poquito diferente. Vamos a hacer unas torrijas ligeras, es decir, las vamos a hacer con un sifón, en este caso. Vamos a hacer un bizcocho, un bizcocho de nueces con un toquecito de canela, le vamos a introducir el sifón y lo hornearemos al microondas. Con esto haremos una cremita de leche con cardamomo, un poquito de yema y azúcar para quemar y espolvorear, y esto es yogur leofilizado que nos vendrá bien para sujetar un heladito que tenemos de violetas para acompañar. Lo primero, vamos a poner a infusionar la leche, un cazo, si os fijáis la leche de la infusión la he partido en dos, una para mezclar con la harina y ligar después, y otra para infusionar con el azúcar y el cardamomo. Entonces son 200 mililitros de leche, unos 50-60 gramos de azúcar, lo pondremos a fuego suave, removemos un poquito para que se mezcle el azúcar, y le introduciremos unas 10-15 semillitas de cardamomo. Hay quien las rompe un poquito para que vayan soltando el sabor. Yo las rompo nada, pero y las chafo para que suelten mejor, y ya las he hecho. Dan un sabor a limonado muy potente, que nos va de maravilla. Ahora, mientras esto va infusionando, nos preparamos el resto de la leche con la harina. Simplemente lo que vamos a hacer es mezclarla, y con ayuda de un tenedor mejor, que es más cómodo para manejar, lo vamos a mezclar hasta que se haga como una pasta. Con esta pasta lo que haremos es ligar la crema, como una especie de natillas, para entendernos. Pero sin yema de huevo. Entonces simplemente la vamos a disolver con la leche en frío, para que se disuelva mejor la harina. La harina aproximadamente unos 25-30 gramos. Yo la hago así porque cada harina tiene un grado de espesor. Entonces yo la voy echando poco a poco, y según voy viendo, cuando veo que ya está espesita a mi gusto, la retiro. Vamos a dejar que vaya hirviendo. Dejamos aquí ya mezclado. Luego habrá que darle otro, antes de echarla un poquito más con el tenedor, porque se nos va a ir abajo la harina. Pero la dejamos ya preparada. Y vamos con el sifón. Con el sifón sencillo. Unos 25 gramos de nueces. Unos 30 gramos de harina. Unos 25 gramos de azúcar. Dos huevos. Fijaros que es sencillo a veces hacer un bizcocho rápido. Y luego tendremos el sifón. Lo que vamos a hacer es triturar. Con un brazo de triturar. Como el que todos tenemos un poquito en casa. Simplemente lo vamos a triturar. Al principio cuesta un poquito por las veces, pero enseguida veréis que lo coge. Vamos a ir subiendo la velocidad. Y lo tenemos. Vamos a aprovechar todo lo que se nos pegue un poquito. Y lo dejamos por aquí. Y fijaros, ahora lo que habrá que hacer es colarlo. Para evitar que los grumitos de la nuez en el chino nos vayan a bloquear. Y nos vayan a hacer que no pueda salir el bizcocho. Simplemente le vamos a ir dando con ayuda de la misma varilla. Para que vaya pasando el líquido. Lo echaremos todo. También lo podríamos hacer directo en el sifón. Pero por evitar que se nos pueda salir por el lateral. Lo echamos primero en un plástico. Y de ahí ya lo pasamos al sifón. Vamos a pular todo lo que hay. Perfecto. Pasamos un poco el líquido. Ahí. Fijáis, simplemente he pasado por el colador. Mejor un colador fino que un chino. Porque el chino a veces pasa algún tropezóncito que nos puede obturar la salida del líquido del sifón. Fijaros que prácticamente no ha quedado casi nada. Una vez lo tenemos. Esto ya lo retiramos. Lo vamos a introducir dentro del sifón. Un sifón, si os fijáis, de medio litro. Si lo tuvierais de litro habría que introducir cuatro cargas para esta cantidad. Yo aconsejo para bizcochos hacer solo de medio litro. Porque os van a salir unos 10-12 bizcochos tranquilamente. Esto es suficiente. Vamos a apurar bien. Ya que es poca cantidad. Si nos dejamos mucha no haremos nada. Este postre tan de semana santa. No las torrijas. Fijaros. Le ponemos el tape, el cierre. Y voy a preparar que no he cogido el encapsulador. Lo voy a hacer con un momentito que lo tengo aquí detrás. Es este hierrecito que simplemente lo que nos va a dar es para que no se nos escape cuando metamos la carga de gas. Simplemente lo enrollamos. Ahí he introducido el gas. Lo batimos un poquito. Y introducimos otra carga de gas. Con esto vamos a conseguir que salga muy aéreo. Que lleve mucho gas en su interior. Metemos este otro. Y lo tendríamos. Lo suyo ahora es dejarlo reposar unos dos o tres minutos antes de empezar a hacer los bizcochos. Entonces, mientras va reposando esos minutitos, nos vamos a preparar los vasos. Vasos de plástico. Simplemente lo que vamos a hacer es con un cuchillito en la parte del culo hacer dos o tres cortes para que pueda respirar el bizcocho por ahí. Y en este caso ya vamos a hacer un par para ver cuál nos sale mejor. Fijaros, simplemente haremos esto. Bien, vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a moverlo bien para que se mezcle bien el aire. Y fijaros, yo coincide que estos vasos me vienen muy bien porque llevan esta marca. Que más o menos hasta ahí es donde debemos llenar. Hay quien llena un poquito más. Yo prefiero dejarlo un poquito justo. Simplemente con ayuda del sifón se nos va a hacer como una especie de mousse. Más o menos, no sé si, una cuarta o una tercera parte del vaso. Fijaros que le cuesta un poquito de salir. Pero se puede sacar bien. Esto lo guardamos para hacer más luego. Y fijaros, nos lo vamos a llevar al microondas. A máxima potencia, unos 35 segundos. En el centro del microondas le damos tiempo. Y como yo no tengo digital el microondas, me cojo el tiempo. Unos 30 segundos y miraremos cómo está. Entre 30 y 40 segundos. Vamos con la leche. La tenemos aquí que ya empieza a hervir. Está infusionando con el azúcar y el cardamomo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir incorporando poquito a poco la mezcla que hemos hecho de la harina. Le vamos a dar un poco más de meneo para que se nos acabe de mezclar bien. Y miramos a ver qué tal nos sale el primer bizcochito. 30 segundos. Lo dejamos 5 segunditos más. Y miramos a ver qué tal el primero. Fijaros, una vez lo tenemos, vemos que ha suflado. Lo pondremos boca abajo en una bandejita. Y vamos a hacer el siguiente. Se ha movido el plato un poquito del microondas. Ahora. Otros 35 segundos. Y lo dejaremos que repose 2, 3, 4 minutos tranquilamente. Que se enfríe y se cocine por dentro el solo. Vamos a esperar para sacar el otro y acabamos la leche. Que a tantas cosas es complicado a veces. Nos quedan 10 segundos. Y lo tenemos preparado. Un poquito más. Es un bizcocho que al llevar nueces es muy sabroso. Y con la canela también va muy aromático. Tenemos el siguiente. Y lo mismo. Lo dejamos boca abajo. Y lo dejamos reposar. Luego los extraeremos de aquí a un ratito. Os enseño cómo lo sacamos el bizcocho de aquí. Continuamos con la leche. Tenemos la leche con el cardamomo y el azúcar. Y el resto de la leche con la harina. Vamos a echar un poquito. E iremos removiendo. Una bechamel. Para ver un poco cómo nos va espesando. A medida que va hirviendo. Pongo un poquito más. Vamos a subir un pelín del fuego. Como es poca cantidad a mí me gusta batir de helado. Para que coja bien los grumos y los deshaga. De vez en cuando ir ladeándola y batiendo. O un poquito más. Que vemos que nos espesa mucho. Siempre podemos añadir un poquito más de leche. Que nos queda muy ligera. Un poquito más de leche con harina. Ahí ya jugamos. Yo más o menos por la pinta ya empieza a tener un espesor bonito. Más o menos que veamos que es una textura tipo una natilla. Entonces ya lo que hago es bajarlo al mínimo. Intento estar unos 2-3 minutos para que no sepa harina cruda. Para que el sabor a harina cruda se nos cueza. Lo vamos a tener 2-3 minutitos. Para agilizaros esta voy a retirar ya que tengo una preparada. Y sencillito. Ahora lo que hacemos es en un recipiente similar a este que lo tengo aquí. Pero no lo veía. Lo vamos a colar. Si os fijáis los espesados como una especie de natilla o de crema inglesa. Lo vamos a colar para evitar las semillitas de cardamomo. Que no son muy agradables de morder. Y para sobre todo si hay algún grumo de harina que no nos quede en la crema. Esto lo apago para que no se nos agarre. Fijaros, prácticamente ya nos ha pasado. Le damos un poquito con la misma varilla para pasar toda la que podamos de cantidad. Y ya la tendríamos. Esto lo dejamos por aquí. Fijaros, esto sería la cremita. Ahora la debemos dejar enfriar. ¿Cómo la enfriamos? Nosotros le ponemos una piel que se llama. Los cocineros llamamos piel, ¿no? Cuando ponemos esto lo hacemos con bechameles, con salsas. Que simplemente es en el mismo plástico poner una capa de film. Pero cada contacto con el líquido o con la crema o el puré. Al hacer contacto vamos a evitar que nos haga una costra. Es decir, vamos a poner una piel de plástico para evitar que nos haga una costra. Como la que tengo ya aquí preparada. Simplemente le quitaríamos luego el papel film. Se puede un poquito por fuera apretar para extraer todo lo que se nos ha pegado. Vamos a echarlo aquí que se va. Lo aprovecharemos. Y fijaros, tenemos una cremita que recuerda un poco a unas natillas. Si no fuera por el color. Obviamente es muy blanquecina. Y lo que haremos ahora es rellenar los bizcochos. Entonces, vamos a coger un plato para poder quemarlo un poquito y que no sea el plato de emplatado. Y sencillo, aún están calentitos. Lo suyo es dejarlos reposar un poquito más. Pero bueno, lo que tiene la TN que a veces nos encorre un poquito el tiempo, ¿no? El reloj. Y más estos días que estamos a cañiz lleno de gente con la Semana Santa. Fijaros, redondeamos un poco lo con la puntilla. Y ayudamos a ir extrayéndolo. Suavemente empujamos. Y fijaros, qué bizcocho más ligero hemos conseguido. Quizás sea un poquito grande. Pero podemos siempre trocearlo, incluso desmenuzarlo. Ya os dejo un poco a vuestra elección. Yo lo que voy a hacer es quitarle un poquito. Lo veo muy grande. Vamos a quitar un poquito con ayuda de un cuchillo. Si os fijáis, es como si fuera la miga de un bizcocho. Recuerda un poquito la miga del colasán de tierno, ¿no? Y de blandito. Es muy ligero en la boca. Una vez tenemos esto, sencillito. Vamos con la yema. Lo he tapado para evitar también que se nos hiciera costra. Y que se nos resecase. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un pincel, lo vamos a untar un poquito. No demasiado, solo pequeñas pinceladas de yema. Para que luego nos coja, al dorarlo, unos tonos más bonitos. Lo vamos a ir simplemente untando un poquito. Si queremos en alguna parte le ponemos algún chorretón que nos caiga un poquito más. Para que cuando caramelice llame más la atención. Y prácticamente esto lo tenemos. Siguiente. Azúcar o azúcar con canela. Aquí ya os lo dejo a vuestra elección. Lo que vamos a hacer es simplemente, el mismo bizcochito, lo vamos a ir espolvoreando con el azúcar con la canela. Parecido a una torrija, pero primero la habríamos frito, ¿no? En este caso lo hacemos a la inversa. Primero lo rebozamos y luego le damos el toque de fuego. Una vez lo tenemos, retinamos, voy a arreglar un poquito los dedos. Y vamos con el soplete. Vamos a bajar un poco la potencia. Y iremos poquito a poco caramelizando. El mismo azúcar y el mismo huevo nos va a ayudar a que coja esos tonos tostaditos. Solo un poquito. Ahora le vamos a echar un pelín más de azúcar. Bien, con la misma cucharita del helado, vamos a hacer un pegotico para que nos salga un poco de caramelo. De lejos, para evitar quemar mucho, nos va a dar esos toques acaramelados del azúcar quemado y el toque de la canela. Digamos que con esto vamos a conseguir ese toque de costra, ¿no? Un poquito crujiente alrededor. Ya lo tendríamos. Y ahora viene a introducir el líquido. Al revés que es la torrija, que primero la empapamos y luego la freímos. Aquí primero lo quemamos y luego la rellenamos. Con una jeringuilla. La llenamos bien llena. Y sencillo ahora. Simplemente introducimos un poquito. Y vamos apretando un pelín. Para que no se nos vaya rellenando por dentro. Ahí. Veréis que también se nos va saliendo un poquito. Podemos poner también un poquito por arriba. Simplemente hay que clavarla un pelín. Y rellenamos. Vamos a hacer un poquito en este lateral. Fijaros como cuando la aprieto nos sale toda la salsa por fuera, por los otros agujeros. Venga. Y esto es lo que tendríamos ya, la base de la torrija. Ahora ya la vamos a pasar a un plato limpio y la acabamos de emplatar. Fijaros. Vamos a elegir este que es muy chulo. Con cuidadito, puesto que ahora está relleno de líquido. Le vamos a poner aquí la torrija quemada. Y una bolita de helado. En este caso, el helado os lo dejo al gusto. Yo tengo de violetas, que me gusta mucho la mezcla de violeta con el cardamomo. Y para sujetar y que no nos baile, tengo yogur liofilizado. Le podéis poner unas galletitas, una almendra tostada. Ahí tenéis varias opciones. Incluso ponerlo suelto, que tampoco es tan ser redondo, no se nos irá muy lejos. Pero si es plano, poner un poquito en la base del helado. Para que nos lo sujete. Fijaros que el color helado de violetas está buenísimo este helado. Con los lácteos va de maravilla, las violetas. Y como lleva mucho lácteo la torrija, al rellenarla con la crema de leche y cardamomo. Simplemente lo añadiremos aquí el heladito. Y tenemos una torrija un poco diferente para estas fechas. Que a lo mejor los tradicionales torrijeros. Obviamente no es una torrija de toda la vida. Pero bueno, la variedad está al gusto a veces. Y os dejamos esta torrija. Y por supuesto, a mí me gustan las torrijas con vino tinto. En este caso, un garnet sacreanza de viña valdehueso. Que me parece genial. Incluso hay torrijas en las que en vez de leche se empapan en vino. Que esas las dejamos para más adelante. Nos vemos la semana que viene. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.